Buenas, bienvenides a todes, bienvenides a la Universidad Pública, bienvenides a la muestra de carreras de la UNC de la Facu de Comunicación Social. Nosotros somos Caleuche, una organización de la Facultad, sigue una agrupación estudiantil, feminista y popular. Pertenecemos a la Corriente Nacional Julio Antonio Mella y además al Frente Patriarande. Nosotros no solo activamos dentro de la Facu, militando todos los días y sumándonos a diferentes espacios y actividades, sino también en diferentes barrios de Córdoba, desde las brigadas feministas y las brigadas educativas. Somos estudiantes de la Universidad Pública y entendemos lo que esta nueva etapa significa para ustedes. Nuevas formas de estudio, nuevas formas de organizarse, otros ojos para mirar al mundo que nos rodea. Por eso estamos comprometidos a ayudarles a lo largo de este proceso, apostando a que los estudiantes pertenezcan a la Facu. Para nosotros la vida universitaria no es solo cursar, sino que es un espacio donde compartimos debates, charlas, actividades y procesos colectivos. Y aunque la virtualidad represente un desafío para los mismos, nos estaremos encontrándole toda la cursada así estos encuentros sean virtuales. Defendemos que la universidad sea pública y gratuita, y todos los días trabajamos no solo para que sean muchos más les ingresantes, sino para que los mismos puedan continuar y egresarse. Te esperamos con los brazos abiertos si decidís elegir esta hermosa carrera. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de toda la info del cursillo y participar de los grupos de WhatsApp. Nos encuentran como Kaleuch FCC en Facebook y en Instagram. Hola, antes que nada queremos darles la bienvenida a la Universidad Pública y a la facultad más linda de toda la UNS. Mi nombre es Luchi, soy la presidenta del Centro de Estudiantes, y con mis compañeros formamos parte de Arcilla La Visagra y somos la conducción del Centro de Estudiantes de la FCC. El centro es el espacio de representación de todos los estudiantes de la facultad y se encarga de defender todos nuestros derechos, de ampliarlos y profundizarlos y de estar presente frente a cada situación y problema que surja a lo largo de todo nuestro paso por la facultad. Además, lo construimos día a día con el aporte de cada estudiante de la Facu porque estamos convencidas de que esa es la mejor manera de hacerlo, colectivamente y entre todos. Desde el Centro de Estudiantes también generamos instancias de acompañamiento que puedan garantizar el ingreso y la permanencia de TODES en la Universidad Pública. Es por eso que llevamos adelante el programa Ingresar, que consta de grupos de estudio y talleres de redacción para compartir conocimientos entre TODES y sacarnos las dudas de cara a los parciales y a las entregas más importantes del ingreso. Además de cursar, rendir parciales y estudiar, hay un montón de espacios de participación del SEC en el cual estudiantes de todos los años nos encontramos a discutir sobre temáticas que nos convocan. Además, generamos y producimos contenidos. Es de los espacios de la Comisión de Género y la Comisión de Derechos Humanos junto con los espacios de producción del SEC, que son en el Centro de la Historia un podcast que aborda diferentes temáticas de actualidad y entretenimiento y el ANCLA es una revista en formato de newsletter donde estudiantes publican notas todos los días, donde también adquirimos formaciones y prácticas para nuestra formación profesional. Bueno, por último, pero no por eso, menos importante, queremos comentarles que desde el SEC gestionamos la Secretaría de Deportes, que administra todos los equipos de la Facu. Además, como estudiantes de la UNC, es nuestro derecho participar de las prácticas deportivas gratuitas y de calidad. Así que ya saben, no duden en sumarse a los equipos de fútbol, volei, handball, básquet, futsal, rugby y hockey, entre muchos otros. A toda esta información podés encontrarla en nuestra cuenta de Instagram, arroba sec con doble C y un bajo FCC. Y también podés sumarte a los grupos oficiales del Ingreso 2022 para no perderte nada y estar al tanto de todas las actividades que se vienen. Nos vemos pronto y bienvenides otra vez. Bienvenides, mi nombre es Rocío Salazar, yo soy compañera de La Marea MST y le voy a estar acompañando en estos primeros pasos por la Universidad Pública, por la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y para nosotros es súper importante seguir levantando la bandera por la educación pública, más en tiempos como los que corren, cuando hoy 27 estudiantes están siendo procesados, llevados a juicio y tres son compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y para nosotros la represión del gobierno no nos es indiferente y la respuesta con la que actúa quienes salimos a luchar en contra del recorte presupuestario del 2018. Por eso, en esta pelea estamos convencidas de que nos vamos a encontrar juntos porque necesitamos una FCC feminista, disidente, ecosocialista y al servicio de la transformación social y por la absolución de los 27 estudiantes procesados. Bienvenidas. Hola ingresantes, somos Franja Morada. Una agrupación estudiantil que está presente en todas las universidades públicas del país de hace más de 50 años. Queremos darte la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se aproxima una etapa con nuevas experiencias. Por eso, desde Franja Morada, estamos para acompañarte durante todo tu trayecto universitario. Por eso organizamos estas actividades para vos. Grupos de estudio y clases de consulta Visitas a medios Jornadas recreativas Cursos y charlas académicas Viajes Y muchas actividades más Tras dos años de virtualidad por la pandemia esperamos poder conocernos y compartir en las aulas la nueva normalidad Combinando la cursada presencial y virtual y garantizando la educación pública para todos y todas Somos Franja Morada Comunicación Desde casa y desde la Facu Acompañándote desde el primer día Hola a todos y todas del otro lado de la pantalla Yo soy Vero, estudiante de Cuarta Audiovisual y formo parte de Sur Comunicación Te damos la bienvenida a esta jornada de puertas abiertas y desde Sur te vamos a estar acompañando desde tu momento tan decisivo en qué y dónde estudiar desde que te escribís hasta tu egreso Hola, soy Dani de Institucional Te cuento que somos un grupo de estudiantes de la licenciatura y del profesorado en Comunicación Social Entendemos porque pasamos lo mismo que vos a la hora de elegir una carrera dentro de la Universidad Pública y todas las emociones que sirvimos Por eso te vamos a estar acompañando en este recorrido Hola, soy Pau de la Orientación Gráfica Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales En Instagram estamos como Sur FTC en Facebook y como en Comunicación Ahí vamos a estar subiendo actividades como grupos de estudios, charlas, talleres, mateadas virtuales y también podés sacar de todas las dudas que tengas Te invito también a que te sumes al grupo de WhatsApp donde vamos a estar enviándoles toda la info oficial de la FAP Los y las esperamos en esta nueva etapa que comienza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!